Y es que apostamos por una ganadería extensiva y sostenible, por tanto creo que el ministro lo que ha hecho sencillamente es corroborar lo que el gobierno de España está defendiendo en sus documentos que como saben además son públicos. Bueno, si son públicos o no son públicos desde luego se han ocultado perfectamente. Vamos a ver, lo que están defendiendo no es un modelo de ganadería, es un modelo de no ganadería. Lo que están defendiendo es un modelo de aniquilación de un sector que por lo visto les importa un soberano comino. Y esto es perfectamente exportable o trasladable a otro tipo de sectores donde estos señores, los comunistas, meten sus manos. Vamos a ver, lo que están planteando no es una ganadería que pueda competir con la de ningún otro sitio, si no puedes competir automáticamente cierras. Lo que están planteando son un tipo de granjas, boutique, una cosa muy pijita, perdónenme que se lo diga así de claro, que no tiene ninguna capacidad de competir ni con la vaca holandesa, ni con el angus, ni con la vaca argentina, no puede competir. Entonces a mí me encantaría que los señores comunistas que viven de este tipo, pues de coche oficial, de moqueta oficial, de séquito oficial, le dijeran a los ganaderos con realidad, con sinceridad, cuál es el modelo de ganadería que les están preparando. Si de veras las granjas dejan de ser granjas que sean rentables y pasan a ser granjas como el propio gobierno, el propio gobierno, la parte socialista, Luis Planas, ministro de Agricultura, están planteando, con 850 lo que llaman ellos UGM, es unidades de ganado mayor, vaca de dos años, se lo traduzco. ¿Cómo compites con eso? Cuando todos los grandes exportadores de carne están con granjas de 5.000, 10.000, 15.000 y les da olímpicamente lo mismo y no se ha emprendido una cruzada tan estúpida como la que se ha emprendido en España. ¿Cómo compites? Si no eres capaz de sacar ese producto a un determinado precio, ¿cómo compites? O sea, que se lo digan abiertamente, los van a mandar a la quiebra, ¿vale? Perfecto, que lo digan, por lo menos que lo digan. O sea, ya no estamos intentando pelear que un comunista tenga sentido común, estamos intentando pelear que un comunista deje de engañar 300 veces al día, incluso a sus propios votantes, que digan claramente de qué es de lo que están hablando, ¿vale? Si en vez del modelo Luis Planas nos vamos al modelo, por lo visto, Yolanda Díaz, al modelo Alberto Garzón, al modelo pura, pura, puramente comunista, están hablando de 180 vacas, es decir, todavía menos. ¿Cómo se explota eso? ¿Cómo se exporta eso? ¿Cómo se hace rentable? No sé, que nos lo expliquen, pero sobre todo que se lo expliquen a ellos, ¿vale? Ahora pasamos del modelo ganadero al modelo agricultor. Nos han sembrado la cabeza, y nunca mejor dicho, de mentiras por todas partes, nos han dicho que el problema son las grandes superficies, ¿vale? Si te está viniendo cítrico de Túnez, si te está viniendo cítrico de Marruecos, si te viene producto de África, producto de Sudamérica, te viene producto agrícola, mucho más barato porque no les han impuesto todos los requisitos medioambientales que han impuesto a los nuestros, repito la pregunta, ¿cómo lo explotas? No hay explotación, no hay exportación, no puede competir, cierra, cierra. O sea, esto posiblemente es algo que un comunista no ha llegado a entender, ellos viven en su órbita de lo público, nos dedicamos a mangarle los impuestos a la gente, y como tenemos dinero a las puertas, ¿verdad? Como diría la señora Montero, ministra de Hacienda, chiqui, 1.200 millones, lo sacamos de cualquier lado. Pues no, chiqui, 1.200 millones no salen de ningún lado más que del bolsillo de los de siempre, ¿vale? Si no es rentable la agricultura y hoy por hoy no lo es, ¿saben lo que va a ocurrir? Pues lo mismo que están planteando para la ganadería, ¿vale? Y ahora cerremos este círculo. La España vaciada, están vendiendo una tesis política para intentar que no haya un giro de determinados gobiernos hacia la derecha. Y se han inventado una cosa espantosa que le llaman la espada vaciada. La España vaciada no es vaciada, la España que ellos han vaciado. La España a la cual ellos le están negando un modelo de supervivencia y un modelo de explotación. Si no hay explotación la gente se irá y encima tienen las santas narices de inventarse un partido para evitar que alguien con un poquito de sentido común empiece a pensar en el campo. Esto es lo que están haciendo ellos. Yo simplemente les pido que escuchen una cosa y que atiendan a una cosa. No es cuestión exclusivamente de ineptitud. El comunismo tiene un plan y es la aniquilación de determinados sectores de producción. Y a partir de ese momento dependerá todo el mundo de Papa Estado, de sus subvenciones. Y hay quien manda. Manda el agricultor, manda el ganadero, manda el autónomo, manda el empresario, manda el trabajador o mandan ellos. Vale, pues de eso va este plan. Les importa muy poco arruinar a determinada gente porque su plan es que todo el mundo pase a depender de ellos. Ellos son felices con sus ingresos mínimos vitales. Ellos son felices con sus viviendas de protección oficial. Ellos son felices diciendo a quién se la dan y a quién no. Diciendo qué sector protegen y cuál no. Porque el poder se dispara para ellos. Eso sí, la libertad desaparece para todos los demás. Esto es lo que está pasando con la agricultura, con la ganadería, con los autónomos, con todos los sectores que están manoseando en estos momentos. Y tienen las santas narices de hablarnos de ecología. Yo, el día que encuentre un comunista de estos que haya pisado el campo, de verdad que hago sonar las campanas de la almudena. Pero bueno, así estamos. Vamos a hablar en el programa de todo esto y les vamos a dar detalle y datos de todo lo que está pasando y de la realidad de eso que ellos llaman macrogranjas. Y de la realidad porque nos están diciendo que se maltrata a todos los animales. Bueno, a lo mejor para eso tendrían que haber estado en alguna granja. Sería toda una novedad. Pero ¿de veras se está maltratando en España? ¿Seguro? Lo digo básicamente porque los controles los llevan ellos. Entonces, bueno, pues nada, que lo digan, que acudan directamente a fiscalía, que se autoinculpen y que digan que son ellos, pues eso, culpables de prevaricación. Pero o demuestran eso o lo que están haciendo es atentar contra eso que ellos llaman la España vaciada. Dejarle sin ningún futuro y sin ningún presente. Empezamos.